Fotografías, cartas de amor Sobre la mesa Cien mil recuerdos de nosotros dos En mi cabeza Calma el dolor de mi corazón No me olvida lo pasado Sabes que te amo solo Vuelve, se acaba mi vida Si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor Vuelve mi amor El horizonte se tiñe de gris En primavera La medianoche se vuelve a vestir Sin una llena La oscuridad y la desolación Se han rompido en mi vida No hay otra salida Solo vuelve Se acaba mi vida Si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor Vuelve mi amor Extraño tus besos Vuelve mi amor Una razón de vivir Vuelve, se acaba mi vida Si no vuelve Regresa mi mundo, mi sol Ven por favor Vuelve mi amor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Llenos de pasión Llenos de emoción Regresa amor Llenos de emoción Mi corazón Mi corazón Vive en llanto Vuelve por favor Y dame el dolor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Llenos de pasión Llenos de emoción Regresa amor Regresa amor Te amo tanto Mi corazón Vive en llanto Vuelve por favor Y dame el dolor Abre las puertas de nuevo Recuerda aquellos momentos Haciendo entre las luces Recuerda aquellos momentos Vuelve por favor Lec Hermano Cientete Laurey Caigo Gracias por ver el video.